Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Siempre es un gusto recibirlos acá y en esta ocasión les traigo una idea bien padre que es un pino navideño hecho de puras pambas. Lo mejor de todo es que son muy económicas, la gente lo ve y pensará que son caras. Un paquete que trae cuatro pambas, cuatro palitas de estos, está aquí en Maracuza en 50 pesos. Yo sé que en el interior de la república incluso hay lugares donde las encuentran más baratas. Si son, si me están viendo del extranjero, la verdad desconozco en sus países, pero aquí en México esto es muy barato. Es lo equivalente a dos dólares y medio. Quédense y comenzamos. Para mi base yo voy a ocupar esta caja de MDF, mide 15 por 15, es cuadrada, pero no se limiten, ustedes pueden, si tienen algo a la mano como una cubetita, una canacita, además pueden utilizarla. Yo la verdad, esta ni siquiera la voy a pintar, la voy a dejar en color natural porque la idea de nuestro pino es que se vea así muy boho chic. Así que, bueno, esta va a ser la base de nuestro pino. Para sostener todo esto, voy a ocupar la espuma floral. Esta la compré en la página de Oasis. Si no hay en su país, pueden buscarla así nada más, espuma floral. Este, esta la ocupamos mucho para los arreglos florales, pero lo que tiene es que tiene la facilidad de que tú cualquier cosa que la encajes, ahí se queda, no se mueve para nada. Así que, esta va a ser nuestra mejor amiga el día de hoy. Bueno, yo tengo aquí ya prehecha esta base a la medida de esta caja que les decía que es de 15 por 15. Le puse un plástico porque generalmente, bueno, cuando trabajamos con flores, le envolvemos porque como contiene agua, pues el punto es que no se nos vaya a salir el agüita de la espuma cuando le estemos encajando las flores. Pero, eh, en la canasta, bueno, pues ustedes lo vayan a poner. Si no le van a poner agua, no es necesario que lleve el plástico, ¿ok? Va. Y bueno, esta es nuestra base, lo que va a ser faltar el pino. Y bueno, la estructura de nuestro pino, voy a ocupar esas palitas de madera. Yo lo compré en una dulcería, bueno, esas tiendas donde venden desechables y encuentras todo para fiestas y demás, bueno, ahí los encontré. Miden 40 centímetros. Esta va a ser la estructura de nuestro pino. Ustedes, dependiendo del tamaño que lo quieran, si lo quieran más chaparrito de 30 o de 50 o de un metro, pues ya van a depender del tamaño de su pasta. La idea central, ya que está nuestra base ahí, la idea central es que ustedes busquen el punto medio. Y yo calculo que es ahí. Si quieren ser más aceptos, lo pueden medir, pero en esta ocasión la verdad es que no hay problema. Y lo vamos a enterrar hasta que tope conmigo. Traten de que quede derechito su palo, ¿sale? Ahí está. Tú pásale, pásale. Les recuerdo que estamos en la florería, van a ver de repente pasar a las chicas que trabajan conmigo o van a escuchar de repente su ruido, pero no sé. En general le vamos a enterrar, yo quiero que mi estructura esté bien fuerte, entonces le voy a enterrar. La verdad, que en total tres palos. ¡Huele a comida! ¡Qué rico! ¿Quién está comiendo? Que no me invitan. Ahí llevo dos y vamos por el tercero. ¡Listo! Bueno, a nuestra base le vamos a ir metiendo literalmente por arriba. Uno de esas esposas flores. Yo para reforzar todavía más, les estoy poniendo silicón. Si se fijan, no importa realmente que no llegue como hasta acá, porque vamos a darle la forma de fin, entonces no se estresen por eso. Miren, por acá quedó más corto y seguramente el que voy a poner ahorita por arriba va a quedar a otro nivel, pero eso me importa. ¿Sale? Lo que vamos a hacer es, vamos a meter la espuma floral. Ahí está. Y ya que tenemos todas nuestras espumas, yo, está la base que está completamente llena y de ahí le subí 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. ¿Sale? Ahora vamos a darle obviamente la forma de conito para que se nos haga más fácil. Empezamos obviamente de arriba hacia arriba. Ya que lo tenemos así, nuestra pampa está formada a su vez de pequeñas ramas. Pareciera una sola, pero realmente son muellas. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a desprender los topes, todas las ramitas pequeñas y se las vamos a enterrar. Vamos a empezar por abajo y tienen que ir inclinadas. Les voy a mostrar. Este de lado lo pusimos con una inclinación ligeramente para abajo y vamos a llenar todo alrededor. Me voy a sentar ya porque este es el proceso súper más largo de rellenar todo. Por acá, venga, asomate a Yuri. No llego. Aquí está Yuri ayudándome a arrancar todas las ramitas de la pampa. Un aplauso. Bueno, pues ya. Seguimos. Rellenar todo alrededor de nuestra espuma floral con las varitas de pampas fue el proceso más tardado. Les quiero decir que no se estresen mucho si van dejando huequitos. Tampoco las ramas. Mientras más nos acercamos a la punta del pino hay que hacer más cortas las ramas. Ya, ya se ve muy así, entonces ya es momento de bajar el volumen. Vamos a hacerle un degrafilado. A ver si Yuri aquí muestra. A ver. Pues vean, eso ya está como que muy largo el asunto y ya no tenemos espacio. Entonces si lo enterramos así va a quedar esto así y ya no va a aparecer pino. Entonces. Va a aparecer el tío Cosa. ¿Ustedes? Exacto. Va a aparecer el tío Cosa. Tienes razón. Entonces ustedes van a agarrar su varita de pampa y le van a hacer un corte. O sea, primero le quitan ahí. Luego como que... Porque si lo cortan así se va a ver el tijuetazo. Tiene que verse así como... ¿Ya saben? Ya, ahí quedó más chiquito. Es que ya sé, ya sé. Es que sí, la vista sí se parece. Ese es el pino del tío Cosa. ¿Juzga usted mismo? ¿Juzga usted mismo? ¿Es un pino o es el tío Cosa? ¡Juzga usted mismo! ¡Juzga usted mismo! Y ya que estamos casi en la mera punta, se nos acabó el espacio para encajar las ramas. Bueno, de la parte de acá, para ya no seguir encajando, entonces realmente lo que vamos a hacer es pegar... Ok. Le vamos a poner silicón. Está muerto esto, es naturaleza muerta. No se preocupen de... No se preocupa y se va a secar y demás. No hay nadie a descongar. Y lo vamos a pegar. Así. Así que ahora vamos a decorarlo. Mi parte favorita. Manos a la obra. La parte de arriba, como es más angosto nuestro oasis, obviamente ahí sí tienen que ir los palitos más cortitos. Vean la diferencia. Ok. Para la parte de la estrella, esta, le enterré dos palitos. Bueno, no se los enterré. Se los pegué con silicón. Pegué los palitos para que eso me ayude a enterrar con nuestra base de oasis. Sale. Ahora vamos a hacerlo con mucho cuidado porque aquí todo lo de arriba está sobre la base de oasis. Y así es como quedó el pino hecho de pampas. La verdad está fácil, económico. Yo les contaba que hice un modelo chiquito porque realmente es para puro contenido, pero ya se dieron una idea para que si ustedes lo quieren hacer más grande, tamaño normal o incluso si lo quieren poner para un escritorio o una mesa de centro lo pueden hacer mucho más chiquito. Bueno, este mide de la base a la punta 40 centímetros. Ya aumentando la estrella yo creo que sí llega a como unos 55 centímetros más o menos. Yo lo decoré. Ya les enseñé cómo. Le fuimos metiendo palitos para que no quedara tan apretado porque la idea de este pino de pampas es que las ramas queden sueltitas. ¿Sale? Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en mis diferentes redes sociales. Me encuentran como Marisa con Amor. Gracias.